Y bien amigos de Magallanes TV, qué grata sorpresa, cerrando esta séptima semana de temporada del día domingo y tenemos acá a Eric Leal, quien sin duda alguna viene de una gran recuperación, él tuvo la tomillón, luego un muy buen año en la filiales de Chicago Cubs, pero mejor todavía en la Arizona Folie, que sea Eric Leal el que nos cuente de este año. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por esta entrevista, de verdad que muy cálida, muy apreciada de tu parte. Bueno, mira, muy contento con todo lo que he venido haciendo este año, de verdad que muy orgulloso por mi trabajo, muy merecido como lo merezco, porque pues he venido haciendo muchos trabajos extras, muchos trabajos y pues todo trabajo extra tiene su fruto y aquí estoy dando lo mejor de mí. ¿Qué tiene ahora el Eric Leal de este año que no lo tenía el de años anteriores y que lo vimos aquí debutando con Magallanes? Bueno, mira, tengo, al decir verdad, como un tipo más de experiencia, un poquito más de concentración en lo que tengo que hacer, más centrado en mi trabajo, porque como ya tú lo dijiste, vengo de una operación. Donde yo tuve esos momentos de mi vida, de verdad que yo pensé que toda mi carrera había acabado y pues yo le doy gracias a Dios por haberme mandado muchas bendiciones, en este caso mi familia y otra bendición que tengo, que es mi hijo, que es una de las bendiciones más grandes que he tenido y pues por él es que estoy aquí dando el mejor esfuerzo de mí y eso es lo que vengo haciendo. Eric, en la parte deportiva, ¿qué distinto en tu repertorio, en la velocidad, en tu juego en sí? Bueno, mira, venir de esta operación es un poco lento, llegar a donde yo estaba, pero me siento muy contento porque ahora me siento que tengo como más localización en mis picheos, confío más en mis picheos porque obviamente pues he trabajado para sentirme así y pues lo importante de la velocidad ahorita no es que no me preocupe, pero me siento muy bien con lo que tengo ahorita en mi repertorio y creo que me ha ayudado mucho y me va a seguir ayudando. Yo creo que van a llegar muchas millas, Dios quiera que lleguen, voy a trabajar por eso y bueno, esperaré con mucha ansia que ese momento llegue. Seguramente toda la fanaticada se está esperando, ajá, y cuando lo vemos en el terreno, y en qué rol, y cuánto va a ser lo que va a lanzar acá en Venezuela, ¿qué nos puedes decir de eso? No, bueno, ahorita no tengo determinado un límite y tampoco tengo determinado en qué día y en qué momento voy a estar con el equipo participando en el montículo, pero hay una posibilidad muy grande de poder hacer eso y pues ojalá que se dé. Ciertamente, como todo, pues tengo muchos límites con el equipo y pues hay que acatar las limitaciones y bueno, esperemos llegar a un buen acuerdo mutuamente con el equipo de allá afuera, el equipo de aquí, y poder demostrar pues lo poquito que me den, demostrar y ayudar al equipo. Y mientras ese acuerdo llega, Dios mediante, ¿qué va a estar haciendo Eric Lealde en esa preparación acá con José Bernardo? Bueno, poniéndome ready, haciendo bullpenes, dando ejercicio, gimnasio, para esperar el día, mira, sí, vas a entrar en el roster o vas a entrar a picharte al día y bueno, en ese momento voy a estar lo más listo posible. ¿Cuándo viene ese bullpen? ¿De cuántos picheos? Bueno, ya llevo uno, lo lancé el día viernes, posiblemente mañana lancé otro bullpen, a ver cómo me siento y después de ahí pienso que ya yo debería tener respuesta. Si no, pues lanzaría par de bullpenes más y esperar que todo salga bien. Para finalizar, ¿qué te dijo Stu Clibor o Dorante el día de hoy? Bueno, primero que nada que está muy contento de poder yo estar aquí disfrutando de esta calidez del equipo y pues de poder conocerme, igualmente yo hacia ellos, he escuchado muchas cosas buenas de ellos y pues muy feliz de poder estar aquí y poder posiblemente ayudar al equipo. Palabras de Eric Leal, que ojalá pronto nos dé muy buenas noticias y lo veamos también en Play a través de Magallanes TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!